No pides más, después te das Pures y sol, contradicción Tus temores sacados de pecado No arriesgas nunca el corazón Siempre adelante la razón No es mis fantasías de pecado Vente a mí, no estás tan mal Cheja, que quiero ir Vente a mí, no estás tan aquí Me acerco, ya no estás Yo le quedé aquí, yo ando al fantasma Que sí, mamí Vente a mí, no estás tan aquí Me acerco, ya no estás Vente a mí, no estás tan aquí Que sí, mamí Vente a mí, no estás tan aquí en la silla y vete 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 Ya me voy, ya no estás Yo me quedé sin canto A mi casma, mi espalda Vente a mí, ya estás Y me acerco Ya me estás Vente a mí, ya estás A mi espalda, mi espalda Señorita Vente a mí, ya estás A mi espalda, mi espalda Que lo quiero ir Vea Yo en secreto te das El camino Sin final Tú la llena No llena Vente a mí, ya estás Vente a mí, ya estás Vente a mí, ya estás Sin final Yo en чтобы te Vente a mí, ya connais Parlewa, mi espalda De Marcha Vente a mí, ya estás Vente a mí, ya estás Dime a mí, ya estás Tú la llena 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 Él Tú, tú y yo Tú la llena Tú la llena Tú la llena Muchas gracias.